Acá en el seminario vivís muchas cosas juntos. Son nueve meses que estamos en el seminario y que estamos de lunes a domingos juntos. Entonces pasa que nos volvemos familia. Nosotros tenemos tres días de deporte donde jugamos fútbol, frontón, jugamos al ping-pong. Y nos vamos también así haciendo de una forma más humana. Encontré un espacio de libertad donde creo que la clave es sentirse uno libre y uno siendo libre se hace responsable también de las tareas que se le piden. Uno se siente en casa y va más allá de si tengo o no tengo que cumplir tal cosa. Se trata más bien de hacerse cargo de lo que uno está buscando. Hoy la formación trabaja mucho en ayudarlos a ser libres, a ser auténticos, pero también como en diálogo con eso, ayudarles a que su vida sea para los demás. Y a mí particularmente me moviliza mucho el acompañar, el escuchar, el poder charlar con la gente todo lo que tenga que ver con la caridad, con la ayuda social, con el acompañar las situaciones de pobreza o de vulnerabilidad. También la Argentina es uno de los pocos lugares donde los seminarios son gratuitos. Lo que uno no quisiera para nada es que alguien por alguna dificultad económica no pueda ni estudiar ni venir al seminario. Pero ciertamente que falta una conciencia de lo que es el sostenimiento de la iglesia. Si nosotros compartimos esto, nos abrimos y le decimos a las personas bueno, esto es tuyo, esto es parte de lo tuyo, de aquí van a salir los sacerdotes que te van a atender, que te van a confesar, sentite parte y ayudanos, no como alguien ajeno, sino como alguien que es de la misma familia. En ese sentido yo creo que es muy importante.